Nuevo miércoles para conocer historias de Misiones. Hoy con Amanda Porras, más conocida como Amanda de Colombia. Esta voz inconfundible que se ha encargado de llevar la música tropical colombiana a todas partes. Claro, la música latinoamericana que llegó hace mucho tiempo a Misiones y además llegó para quedarse. Los hijos hay que traerlos para un mundo mejor. Para que sean buena gente, buenas personas. Para que ellos sean lo que quieren ser. Para que no sea obligado. Y para que vea el mundo que el mundo es de otro color de rosa. Que la vida es, hay que lucharla, pero hay que disfrutarla. No es así que tiene que ser el billete y el billete. Eso no es la felicidad total. Ayuda. Pero no es lo que te hace feliz. Mi nombre es Amanda Lucía, apellido Porras Atehortúa. Soy colombiana. Nacida en Medellín, Antioquia. No en Medellín, prácticamente. Yo nací en un pueblito muy alto, allá en la altura, que se llama, que tiene tres nombres. Porque yo vengo de una familia que son los fundadores de ese pueblito. Papá tocaba la guitarra muy bien, un tipo muy buen mozo. Un trigueño buen mozo. Y cantaba tangos, ay, Carlos Gardel, que me los habré oído. Julio Sosa, todos los tangueros que ha habido por haber de esa época. Papá tenía esos long plays grandes. Pero papá estudiaba también abogacía. Entonces, ¿qué pasó? Él, cuando yo nací, mamá me contaba a las dos de la mañana. Viste que es cordilleras, montañas. Por ejemplo, esto es una cordillera. Al frente hay otras montañas. Se difurca, si no. Entonces, oía al frente de la montaña a las dos de la mañana que papá venía cantando. Rumbo a Siberia mañana, saldrá la caravana. Ese tango venía papá cantando. O es una milonga, o qué sé yo. Y él decía, mamá, allá viene Gildardo, porque no había correo. Ella le escuchó a las dos de la mañana que papá venía a caballo. Llegó como a las seis de la mañana a la casa a conocerme. Década del 70, la música latinoamericana con el ritmo latino bien encendido empieza a acopar diferentes puntos del mundo, sobre todo Europa. Y esto lo que fue generando es una gran migración en todo el mundo con el ritmo que llevaba cada artista al lugar donde iba quedando. En este caso, Amanda de Colombia llegó a la Argentina, eligió misiones y además se enamoró de Ángel Pato García, también referente de la música en nuestra provincia y a nivel internacional. Hay que decir que Amanda de Colombia ha formado parte de diferentes grupos y orquestas con muchos artistas y fue una de las pioneras en generar bandas o grupos liderados por mujeres. Muchísima trayectoria que, sin dudas, también la llevó a explorar otros estilos, innovar con otros estilos musicales. Y por eso conocemos un poco más sobre su historia. Y en Cartago Valle hice mi bachillerato y mamé, o sea, ahí me empapé ya de la música que es tropical porque el valle es la capital de la salsa, calle la capital de la salsa. Y ahí conocí una chica, la cual me llevó, estuve en mi casa tres meses de España que venía con una delegación de España y ahí, como se dice, ella encantada me dijo que por qué no me iba cuando terminaba el bachillerato a España que ella me recibía para que fuera a visitarla. Y yo le pedí a papá después cuando yo ya me estaba graduando y todo eso, el pasaje, en vez de fiesta y me dieron el pasaje y ahí me fui a España. Ella me recibió y cuando me recibió, ella estaba enganchada con un chico alemán que había terminado abogacía y se casó con ella. Y ella me dijo, no, no, no te quedes en España, vámonos para Alemania, ¿no te gusta? O sea, sí, me fui con ella recorriendo, como dice, fui la dama de compañía de ellos hasta mucho tiempo estuve con ellos en Hamburgo, él era de Hamburgo y ahí me quedé yo. Y dije yo, bueno, ya que tengo la oportunidad de estar aquí, me quedo en Hamburgo, me gusta Alemania. Y comencé a estudiar el alemán y ahí me enfoqué con una gente que estaban armando una orquesta. Y ahí comencé otra vez como cantante de una orquesta que llamaba El Barrio, después Orquesta del Puerto y después Tucán Combo. Cuando llegué a Hamburgo, a los días veía unos postes muy grandes, coloridos, y entre los tipos que habían ahí, que era Luis Alberto del Paraná y los paraguayos, el más jovencito era Pato, Pato tendría 26 años. Y yo dije, yo voy a ir a ver quiénes son estos. Y bueno, y así fue yendo el tiempo hasta que un día, pasaron dos o tres años, le dije yo me voy a Colombia. Y él me dijo, yo me voy a Las Vegas. Y ahí nos dejamos de ver 15 años de mi vida. Como a los tres días de haber llegado, recibo una llamada de una de las señoras de Reinaldo Mesa, cuando ella había muerto Luis Alberto, es que daba Reinaldo Mesa y los paraguayos. Y me llamó a las 11 de la noche y me dijo que me estaban buscando, que le habían dicho que yo había llegado de Colombia, que quería integrar el grupo porque se hacía un mes de gira y necesitaban una cantante. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.